Martina se ha mareado y ha vomitado un poquito ¡Ah, este Martín! ¡Mira qué chulo! Ya nos estamos preparando para Halloween con chufletilla ¡Qué miedo, tío! ¿Qué decís vosotras? ¡Anda, mira! ¡Te han hecho un regalo! ¡Dale, dale! ¡Dale el regalo! Son juegos nuevos Bueno, chufletillas, hemos descubierto una súper hiper mega aplicación súper chula Se llama Lingo Kids Es una aplicación para niños entre 2 y 7 años Es una aplicación en la que el niño aprende inglés de la mejor manera posible Que es a base de divertirse y de jugar Que yo creo que es la mejor manera de enseñanza, ¿no? Es una aplicación que tiene muchísimos galardones desde el 2014 Una aplicación española que ya tiene millones y millones de usuarios por todo el mundo Y el plan de estudios fue desarrollado en la Universidad de Oxford Que a mí es algo que me maravilla Por cierto, la aplicación también la estoy usando yo para aprender inglés Que también me viene bien Así que os podéis imaginar el nivel de esta aplicación que es buenísimo Sí que es verdad que es una aplicación de pago Pero sí que considero que a veces merece la pena el gastarse el dinero en ciertas aplicaciones Que realmente son buenas y efectivas De todas las maneras, comprendo que a la gente a veces le cueste gastarse el dinero en una aplicación Pues que no haya probado antes o que no conozca Por eso mismo os voy a dejar un link en la cajita de información Con el cual tendréis un mes gratis Y si a partir de ahí veis que a vuestros hijos y a vosotros os gusta la aplicación Y os convence que estoy segurísima de que sí Porque de verdad que es una maravilla Pues podéis suscribiros Y bueno, como os comentaba En esta aplicación hay diferente tipo de contenido Desde canciones hasta vídeos Hasta juegos Hasta para aprender a escribir La verdad es que, como os comento, es una maravilla Martina se lo pasa súper bien La hemos estado utilizando durante esta semana Y a ella la ha encantado 1 1 2 2 Están 4 4 2 Así 6 6 7 8 6 Si tenéis más de un niño Se puede crear más de un perfil Y cada perfil pues irá ajustado Al nivel de inglés que sepa El niño Luego también algo súper interesante Es si vas de un lado a otro O a sitios en los que No quieras consumir wifi O datos Que sepáis que funciona offline Lo bueno que tiene esta aplicación Es que el nivel está totalmente adaptado Al nivel del niño y a la edad del niño O sea que eso está genial Porque luego tiene unos acorimos Y según el niño vaya acertando Los ejercicios y los juegos Que le vayan poniendo la aplicación Pues irá subiendo de nivel También algo súper importante Que a mi me gusta un montón Es que cada semana los padres reciben un reporte Pues de lo que ha ido aprendiendo El niño durante la semana Sé que hay muchos padres que no les gusta la idea De que sus hijos estén pegados a un móvil A una tablet Yo soy de las que piensan que la tecnología Hoy en día es algo muy importante Que es el futuro Y creo que siempre que se use con cabeza Y con coherencia Es algo Es algo que les puede beneficiar Mucho a los niños Entonces yo creo que Con que esté unos 15 o 20 minutos al día Con esta aplicación Van a aprender inglés Y es algo súper positivo para ellos Muy bien Le has hecho genial Yo prácticamente desde que nací a Martina Me empecé a preocupar mucho Con el tema del inglés Yo es una carencia que tengo Y la verdad es que a mi me hubiese encantado El saber inglés a día de hoy Y es algo que siempre me ha preocupado mucho El que Martina pues sepa inglés Que lo aprenda bien Porque es que creo que es algo súper importante E imprescindible Y que ya en casi todos los lados Te piden inglés para trabajar Aparte de que Martina pues va a un colegio bilingüe En el que da todo inglés menos castellano De verdad cuchupletillas Que a mi esta aplicación me ha maravillado De verdad que la tenéis que probar Os voy a dejar el link en la cajita de información Con un mes gratis Para que la podáis probar Y si os gusta pues que os suscribáis Pero de verdad cuchupletillas Que a mi la aplicación de Ligo Kids A mi me ha encantado O sea Le doy un 10 Hola cuchupletillas Que tal estáis Hoy es el día de la hispanidad Y nos vamos por ahí a A pasar el día Aprovechar Que Martina quiere decir algo Vale ya lo he desvelado Ya lo he desvelado el plan A ver si te has no entendido No te voy a subtitular A ver si la gente te ha entendido Eso con chubletillas Como es puente Bueno puente Jonathan no tiene puente Pero bueno Hoy tiene el día libre Pues nos vamos a aprovechar Y nos vamos a ir a comer por ahí A hacer algún plan así en familia Y Nico Que se nos ha olvidado el tete en casa Muy cachis Bueno hemos tenido un percance Y es que de camino Martina se ha mareado Y ha vomitado un poquito No es que también tenía flemas y tal Y yo creo que tenía demasiada flema Y no necesitaba Echar Echar ¿Estás bien bombón? Que si mi vida ya comemos Vale Hemos venido a la chica A ver si nos encontramos Varias cositas abiertas ¿Quieres que te coja papá? Principalmente vamos a la carretura A ver si hay que encontrar Un tete de los que le gustan a mía Seguro ¿Me ha puesto mal cuerpo Del olor al vomito? Si pues a mi no me olía nada Pero claro Porque tú no ibas al lado de Martina Ay mía está el party fiesta ¿No ha querido esa la careta? Si ahora entramos y la vemos ¿Han abierto un party fiesta? ¿Eso antes no estaba? No no estaba Bueno se quiere hacer un super disfraz Para Halloween que ya veréis Hemos encontrado Dos tetes de mía Que suerte Que suerte Pues el tete Lo hemos encontrado a la primera Algo que me preocupaba muchísimo Porque mía es super exigente Con el tema de los chupetes Ya que solo le gusta De los que son Son fisiológicos De silicona ¿no? Nada vamos a comer Que estamos entre el Bips O el Tommy Mel Tommy Mel que está aquí al lado ¿Está así? ¿Quieres al Tommy Max? Al final va a ser lo cercano Lo cercano Sí A ver si Martina La pobre come Y se lleva algo al cuerpo ¿Tú qué quieres comer? Si eres uno de los primeros en entrar Pues te dan dos por uno Y eso salió genial No pasa durmiendo Martina nos ha vuelto a vomitar Al entrar La pobre Pero es todo mocos O sea es que yo creo que Se traga los mocos No los expulsa Y los echa al final vomitando ¿De qué color? Espera ¿Está más loca? ¿Mía está más loca? Es que la veo súper espabilada mía De verdad es que se nota muchísimo Del primero al segundo Es que aprende todo de su hermana Este es el restaurante Tommy Mells Que supongo que lo conoceréis Pero es así rollo americano Años 50, 60 Y mola un montón la verdad ¿Verdad? Muy guay Muy muy guay Es comida ¿Eh? Es donde por veras probé La Coca-Cola con vainilla Y nada pues eso Que es un restaurante así De comida rápida americana Pero dentro O sea es rápida En plan Tipo póster Que venden costillas Hamburguesas Típicas americanas Y todo ese tipo de cosas Pero la verdad es que Está bastante rico Y dentro de la comida rápida Mala Está bastante bien ¿Y esos pantalones Martín? Son más chulos ¿Qué ha pasado papi? Bueno resulta que nos ha pasado Lo que no nos pasaba Desde hacía muchísimo tiempo Y es que Martina Nos ha dicho Que tenía ganas de hacer pis Hemos llegado al baño Pero justo cuando Nos estábamos bajando Los pantalones Se ha hecho pipí Encima Y bueno Se ha mojado un poquito El pantalón Así que le hemos ido A comprar otro Más que nada porque El pantalón estaba un poco sucio Y con el pipí Y eso no Ahí Lo lateral ¿Esto? Ya llega Halloween Oh Oh que miedo Mira Kari No lo ve Ay que miedo A mi me da miedo Esa muñeca A mi me gusta Esa para ti ¿Al cerdo? Sí Y la de It Mola mazo también ¿Y este? ¿De quién es? Este no es Ita En realidad Ese no es el de Ah no Sabes Ese me parecía El de American Horror Story La cabeza de alfiler Oh Un pirata ¿Un pirata? Sí Que miedo Martina De bruja Sí Martina Oye ¿De qué te vas a disfrazar tú Martina Para Halloween? ¿De bruja? Sí Oye Vamos a ver si hay algún disfraz De bruja para ti Vale A ver Y mía ¿De qué se va a disfrazar papi? El año pasado Martina Se disfrazó de De enfermera Sangrienta Enfermera asesina De doctora juguetes No No se hace Halloween Ah pero si De doctora juguetes Asesina Mira para Para Ian No Tú esta Yo este ¿Yo este Martín? Sí A mí me gusta De novia cada vez De bruja ¿De bruja las dos? ¿Nos disfrazamos las dos de bruja Martín? Sí A la paz A la paz las hace papá Martina Que las hace súper bien papá Y le entretienen un montón Le tenemos toda la tarde entretenido El año pasado dice ya Que es que le da Mola un montón A ver si este año también lo haces igual A mí me gusta un montón la del año pasado Ay mira para hacer sombras Oye vamos a hacer algo en casa Este año en Halloween Vamos a decorar Un año la decoramos súper guay Y solo estábamos los dos No decimos nada Solo a ver pelis de miedo Vamos a ver si hay disfraces Para ti mi niña Ah mira De bruja Ah no esta es de De mujer araña Ah este Martín Mira que chulo este de bruja El mono me gusta Mira este Y este Este si me gusta ¿Eso te gusta? Pero Mira este Eso también mola Y mira mía de este Polo ¿Eso quieres? Pero ese es muy grande Tiene que ser chiquitito Para ti todavía Este el de 3 a 4 años A lo mejor te vale Ya nos estamos preparando Para Halloween Con chufletillas Que este año Dice Jonathan Que va a preparar algo chulo Pero todavía no se muy bien Los planes También estoy viendo aquí Las cosas de cumpleaños Porque ya el mes que viene Es el cumpleaños de Martina Y le vamos a celebrar Una super fiesta Con todos sus amiguitos de clase Porque hasta ahora Lo había celebrado Pues con los primitos Y en plan más familiar Pero este año Como vaya al coli Tiene amiguitos y tal Pues queremos hacerle Algo un poquito más especial Un poquito más Más grande Y celebrar a todos los niños Que creo que le va a encantar Y se va a pasar pipa Y mi niña ya Dentro de nada Cumple 3 años ¿Este para tu cumple? Sí, para uno ¿Por qué? Bueno Lo tenemos que ver, ¿vale? Porque yo ya sé La temática de este año De tu cumpleaños Y no es princesas Mira, esto es esto Que es para mamá Que bueno Pero ya os voy a ir enseñando Todas las cosas Que vamos preparando Por el cumple de Marti Donde lo vamos a celebrar Que vamos a hacer Para daros Y aportaros ideas A todas las mamás Más o menos de la misma De Martina Que lo vais a celebrar Este año Así que bueno Pues yo estoy muy contenta Y muy ilusionada Y dentro de nada También dentro de dos meses Mía hace un año O sea ¿Cuándo crecieron tanto Estas niñas? Me lo podéis explicar Porque es que el tiempo Pasó a un lado Pero es que el segundo Pasa Súper, súper rápido Pongo una cara Durada esta No se me queda ninguna ¿Eh? Mi cabecita Qué miedo, tío ¿Estás cantando con él? A mí personalmente Me gusta más La de cerdo No me preocupes Pues nada Qué masoso Le da igual Pero esto le ha dado bastante igual ¿Qué queremos Martín? Madre lactante ¡Mamita! ¡Bien! ¡Hala lo que tienes ahí! Te has tenido que portar bien ¿Eh? No sé si la habéis en casa Yo me llamo a la casa Bueno Lo abrimos en casa Lo abrimos en casa Lo abrimos en casa, ¿no? Sí ¿Qué habéis hecho los tornillos? Que no sé si lo habéis entendido al principio del vídeo Pero se refería a que hoy íbamos a venir al cine Porque dijimos Bueno, le dijo su padre Hace ya dos semanas Hace mucho tiempo Mucho, mucho No, hace más de un mes Antes de irme de vacaciones De que la iba a llevar al cine Y al final No sé qué pasó Que no la pudimos llevar al cine Ya se nos pasó Y ya le hemos dicho Venga, vamos al cine Y justo le vamos a ir a llevar a ver Tadeo John Y está, así que mira Déjalo, cariño Llevaba todo el rato recordándonos Ahí vamos al cine Vamos al cine Así que ya Ya vamos al car No, no te puedes comprar esto Porque vamos a comprar palomitas ¿Qué es un panda? Mira Es una chica Mira Mira Uy Uy, le tocas el culito al panda Ay, qué gordito Qué guay Mira allá arriba Qué gracioso Por favor Esa es mía A ver El mío es esto Anda Qué lista Mira, es esa Kari No, mira, es para allá Pero nos está Está escondido Mirándonos el de Angry Birds El timiento desplazado ¿Has visto que aquí hay legos en 3D? Ah, mira, aquí se pueden hacer Mira No, no, aquí Mira, no, y esto, mira Ay, verdad Le puedes poner esta cabeza Ay, mira, el pájaro Mira aquí Sí, está esto hecho de Lego Porque ahora han dentro de nada Ah, no, hay una película Ninjizu o algo Que está conatelo, obviamente Y ahí Que no conatelo Que el Power Ranger Digo, la tortuga ninja amarilla No existe en los dibujos Será nueva Conmigo Pero todo Madrid 2017 Sexta carrera solidaria Forma adopción y tenencia responsable De animales de compañía Ahí no se va a poner nadie Ponte ahí Yo iba a ver bien Marti Madrid 15 de octubre Doble 02.org Te esperamos De todo el deporte De las 24 horas Contra el pan El deporte Se los he caído todas Encima Son carpacos Ah, qué torpe eres ¿Me puede traer la aceite de oliva, por favor? Odio que en el cine Últimamente pongan Anuncios de la tele Una joya de nuestra cocina No está de vida Cuatro pretillas Ya hemos salido de ver Tadeo y yo ¿Qué vas a pasar? ¿Pues eso pinta? Sí, nada Muy poco ¿Qué te ha parecido Tadeo Jones? ¿Te ha gustado la peli? Sí ¿Sí? ¿Y quién es el que más te ha gustado? La momia La momia La momia es muy graciosa, ¿verdad? Ha estado súper divertida La momia Y estamos en el centro comercial Style Style Owlet ¿Cómo se llama? No tengo idea Bueno, es un Vinimos hace poco, la verdad Sí, es un outlet que hay en En Asica Hay un montón de tiendas Y normalmente casi todas es O de fuera de temporada O Tara Y está muy bien, la verdad Porque te encuentras Gangas y chollos Estamos ahora en el del corte inglés En el outlet del corte inglés Y la verdad, pues Yo qué sé Por ejemplo No sé, o sea, marcas Hemos sido unos héroes ¿Por? Pues ha perdido una niña Y la hemos encontrado Ah, bueno Pues están al 50% De lo que costaba antes Bueno, hay cosas que La verdad es que Están ya muy pasadas de temporada Pero A mí esta me gusta Esta me parece chula Ya me toca la otra Mira qué chula Y tiene que escribir ahí el precio Sí Un número de teléfono Yo quiero estas Mira, ahí te sobran 10 pies Ya, pero porque yo te metí muy pequeño Bueno, estas son 35, eh Estas también moran, eh Súper americanas Para el 4 de julio, ¿sabes? Mirad, estaba viendo estas Lo que pasa es que Como yo tengo un 35 de pie Siempre Como que me cuesta Encontrar el pie Para mí, vaya Que ya son fuera de temporada De verano Y guardártelas Para el año que viene Lo que pasa es que Yo siempre soy Un poco receptiva a eso Siempre me entra Como el ansia De comprar las cosas Que me pueda poner ya Son como especiales Estas botas, ¿verdad? Puede dar un look chulo Con unos vaqueros Y pueden ser muy especiales Porque, claro Por 275 euros Especiales tienen que ser No sé Me ha gustado mucho La bomber esa para ti Pero esas cosas Se suelen llevar anchitas, ¿no? Pues te queda súper chula, eh ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Madre mía Madre mía Madre mía Espectacular Así Vale, Martina Cierra los ojos Esto es una cuchufletilla Nos hemos encontrado ahora Y le ha dado un beso a Martina Sí Mirad, cuchufletillas Estamos en Lefty's Y me estaba probando Me estaba probando Esta chaqueta Es tipo cardigan Pero larguito Lo que no sé Si me hace a mí Mapajita o tal De lo que estoy No sé ¿Qué decís vosotras? Mira, me encanta Cómo te queda Está súper cañera Y con estos pantalones, Johnny Que me han encantado Estos pantalones Esta es la más pequeña De la 4 a la 5 años Es muy grande ¿Qué le ha gustado? Sí Se lo voy a robar De una que me hagan Puedes llevar por aquí ¿Qué le hagan esto? Ven, anda Subía 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 Cuchufletillas Hemos entrado a Lefty's Pero no hemos visto gran cosa Es que está todo como súper revuelto Y no se puede ver nada Porque está todo Como manga por hombro Y Martina Esto no te lo puede llevar Que vamos a salir, hija No, no No, no ¿Qué tal la tarde? Bien, bien Lo que pasa es que ya ha pesado Sí, ya estamos cansaditos Un poquito Ya dentro de nada Nos vamos a ir Nos hemos sentado en Starbucks A tomar Bueno, Jonathan Se ha tomado un Frappuccino Yo no tenía ganas de dulce Bueno, Cuchufletillas Ya hemos llegado a casa La verdad es que estamos reventados Jonathan se ha estado echando que mañana trabaja Y nada Pues eso Ya prácticamente vamos a cenar Que yo me apetece tomarme un vasito de leche caliente Y ya está Y unos cereales como mucho O sea, eres como la blogger de moda, eh Martina O sea, pones la mano atrás para que enfoque Y, y Esto es mi vasito Que es mi Porque es mi Me cae Y mira porque es mi mamá Y no me miré Así, así enfoca Así La madre que la Trajo al mundo Pues eso Pues eso, Cuchufletillas Estoy reventada De verdad Hemos pasado una mala noche Con eso de que Martina Si estaba con los moquetes Y le costaba dormir Porque al final no conseguía dar sueños No, tengo mocos Tengo mocos Así Y me ha cajidito con mi papá No me voy Eso no es para el calciario Para el ojo Porque si hubiera Y ya Porque no me amiré Que mamá Papá está en mariano Está mariano Está mariano Está mariano Pero un poquito Urmita Ya me ha cajido Cuidado, cuidado Esas son 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 Gracias por ver el video.